El Observatorio de Cambio Global de Sierra Nevada nace con la fuerza del trabajo conjunto entre científicos y gestores. Es una iniciativa en la que participa la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, la Universidad de Granada, el Centro Andaluz de Medio Ambiente, y tiene cuatro partes fundamentales. Es un programa de seguimiento de variables en diferentes campos. Hablamos de aproximadamente unos 130 parámetros diferentes, desde atmósfera, nieve, ecología terrestre, aguas, socioeconomía, que integran todo un programa que hace de Sierra Nevada un auténtico laboratorio para la detección y el seguimiento de los procesos de cambio global. El segundo pilar fundamental es un sistema de información, que es el sistema linaria, que integra todos estos datos, estructurándolos, almacenándolos convenientemente, documentando toda la obtención de estos datos, y haciéndolos accesibles tanto para los gestores que toman decisiones como para los científicos que realizan proyectos de investigación. El tercer pilar lo constituye un programa de gestión para construir capacidad de adaptación. No nos conformamos con observar, con detectar señales de cambio, sino que queremos desarrollar proyectos experimentales que nos orienten en la gestión hacia el futuro. Y hemos comentado líneas de trabajo que tienen que ver con la naturalización y diversificación de las masas forestales de la población, que tienen que ver con la conservación de las acequias tradicionales, que hablan de la conservación de formaciones vegetales vulnerables, como pueden ser los robledales, los enebrales, que hablan de la restauración de sistemas degradados, pues incendios, como el incendio de la vertiente suroccidental de Sierra Nevada del 2005, en el que se aglutinan medidas de gestión activa, se aglutina seguimiento e evaluación de esas medidas, se aglutina integración de la población local a través de las comunidades de ragantes, de los ganaderos, y en donde también participan voluntarios e incluso empresas en proyectos de responsabilidad social corporativa. El cuarto pilar, fundamentalmente, es el del foro de comunicación, en donde tenemos una línea de sensibilización, divulgación a la sociedad, de encuentro entre técnicos, científicos, y que, de alguna manera, contribuye a dar visibilidad a este observatorio de cambio global. ¡Gracias!